Noches siempre son de miedo Te fuiste y dejaste todo muy mal Ella no podía con ello Creo que tu mente si estaba mal Siento que fuiste un cobarde nomás No te vi velando la noche por mí Por él el día solo golpeé Ella bailando siempre por ti Ellos no fueron los malos jamás Nacimos pero te tuvimos no Nosotros no te dejamos atrás Tú fuiste el que simplemente se fue Tú fuiste el que simplemente se fue Ooooooooh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!